bueno amigos suscriptores y suscriptoras que nos acompañan en este bonito vídeo aquí estamos acompañándoles juan gabriel claro que sí Mariela saluditos para todos los que nos están viendo Diana y su servidora y este vídeo vamos a tratar de platicar un tema por allí muy interesante y vamos a hablar en esta ocasión quiero hablarles yo y mis compañeros acerca de la amistad así de que en este bonito en esta bonita ocasión quiero hablarles y vamos a hablarles acerca de lo poco que nosotros el conocimiento que nosotros tenemos acerca de la amistad algo que lo vemos día a día porque eso lo vemos día a día día a día uno se topa con un amigo o así pues porque no a todas las personas le brindan la misma amistad exactamente vamos a ver vamos a hacer una pregunta a juan gabriel pero también vamos a ir caminando y metiéndolos en la mala en la maldita pueden ir caminando y preguntando las cosas yo quiero preguntarle a juan gabriel como distingue él la amistad de un varón a una hembra que es lo diferente que usted siente qué diferencia hay usted en las amistades en la amistad que usted le tiene a una mujer a un hombre si es lo mismo bueno escuchar no soy tan bueno para eso pero voy a decir lo que usted sabe ajá lo que usted siente bueno la amistad entre una mujer y un hombre bueno en caso que fueran que se platiquen dos amigos dos mujeres pues ahí está diferente es diferente porque la confianza que le tiene a un hombre no se la va a tener una mujer de contar lo mismo yo creo que la amistad de más digamos que maría la y yo es una amistad sincera pero como buenos amigos pero llegamos pero no le cuento más de lo que le vamos a contar en cambio con rené es diferente no es que eso es muy cierto yo le cuento mis cosas y yo le bueno porque tengo una confianza y es una amistad de verdad así como que es de llena y como que hay en las amistades que podemos tener yo siento que es como una balanza lo que a lo que juan me quiere explicar es como que hay ciertos niveles niveles más altos y más bajos y esos niveles expresan confianza expresan seguridad que le va a decir a la persona que le va a confiar a la otra persona porque yo no le puedo confiar una cosa bueno tal vez si le puedo confiar pero sé que se me hace más feo contarle a una mujer que tratarlo con un amigo que le tenga confianza pero yo siento que en ese yo soy de lo contrario de juan vale así es vamos a escuchar a mariela entonces qué perspectiva nos puede dar ella acerca en qué diferencia ella la amistad que usted pueda tenerle a una mujer o a un hombre pues yo pienso que lo o sea con un hombre o con una mujer puede ser lo mismo tener confianza en contarle pero con una mujer es diferente por ejemplo los dos son amigos míos yo a usted le puedo confiar bastantes cosas y contarle pero no voy a andar abrazándolo en cambio con yami somos amigas pero yo tengo la confianza de abrazarla porque es diferente porque pero en ese sistema pero de ahí de confiar algo si se puede si siento que puede hacer lo mismo nomás que el trato es diferente vamos a seguir con Diana y después yo quiero este decirle otras cosas relacionadas siempre a la amistad pero por lo tanto vamos a seguir caminando un poco vamos a seguir en la maleza caminar en medio de la maleza vamos a seguir con Diana entonces con Yamilete vamos a ver Yamilete que diferencia ella ustedes la amistad de una hembra o la amistad de un varón pues es muy diferente porque como dijo Juan este a un hombre no se le puede contar este bueno en mi pensar si en su pensar allí es lo que usted piense lo que usted es muy diferente una amistad con un hombre a una mujer porque yo digamos aquí con Mariela pues yo puedo contarle todo hasta cosas este un poquito más íntimas porque mujer con mujer se entiende y yo como voy a venir a contarle a un hombre ya lo que les dije un poquito más íntimo porque a veces este se necesita saber cosas y yo como le voy a preguntar a un hombre o como le voy a contar si es posible que no va a saber ajá y también algún consejo pues un poquito más de mujer ya le voy entendiendo yo por donde va llegando no es lo mismo una amistad así porque una mujer tiene más confianza en contarte las cosas porque como le digo se entiende más bueno es de pensar no sé si si vamos a ver no vamos a seguir en la maleza si ahora yo le voy a dar le voy a dar mi punto de vista ajá mi punto de vista queremos también oír la de Don Ramón ajá también va en mi punto de vista la amistad tiene que ser plena tiene la amistad tiene que ser plena ya sea hombre o mujer en mi punto de vista no quiere decir que la opinión que ustedes han dado no valga sino que es cada quien va cada quien como se sienta mejor como se sienta bien en mi punto de vista este es así yo siento que tiene que ser por igual pero como ha dicho Mariela y como ha dicho Yami y como ha dicho Juan Gabriel no con todos los amigos uno tiene la misma confianza de contarle los problemas más íntimos no con todos y eso pues no me van a dejar mentir y yo sé que también muchos amigos suscriptores este tienen sus amigas amigos y tienen la confianza de la que nosotros hablamos ahora vamos a no sé si Don Ramón anda un poco mal pero no sé si nos quiere dar ahí unas palabras este bien acerca de la amistad pues de después vienen otras preguntas que les quiero hacer vos decís de que es la diferencia de una amistad de un hombre y una mujer pues algunas decirles que ya viene el agua es la diferencia que los vamos a mojar no como dijiste Borren todos podemos tener amistades pero de todos los amigos que uno tiene hay uno al que más le confía y pues allí le cuenta todo ya sea hombre o mujer porque han habido hombres que tienen a una mujer como de mejor amiga y pues que se tratan tal vez podemos decir como hermanos en confianza y todos y también hay mujeres que tal vez tienen este tienen amigos de hombre y pues le cuentan todo tal vez no parte cosas que digamos demasiado verdad pero si se puede tener a una mujer como amiga y pues contarle y pedirle consejos a veces uno necesita consejos de una mujer exacto porque a veces si no puede uno de varón preguntarle a un varón pedirle un consejo si sabe que pueda decirle lo mismo ajá la presencia femenina es distinta y puede dar un puede dar un consejo distinto mayormente si usted está pidiendo un consejo para cómo tratar a una mujer esa es la la opinión que nos dio Ramón ahora yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes y voy a comenzar con Mariela vamos a seguir en la maleza si sigamos en la maleza y decirle pues que tenemos presencia ya de agua fuera buena este hacerlos cubren un palo para que no nos vamos a chucuyar no pues como quien dice a defender el agua pues ya nos va a caer un gran amatazo yo creo que por aquí nomas nos apucuyamos en la maleza caer un gran amatazo mira yo quiero preguntarle a Mariela vamos a expresar el punto y a que es lo que yo quiero llegar este ya se ha dado el caso de que haya hay este muchachos que confunden la amistad que una muchacha les pueda dar que una mujer y la confunden como que si la muchacha les estuviera dando una oportunidad de tanta confianza te explico le estuviera dando una oportunidad lo cual no es así sino que es pura amistad que cree usted Mariela que son los signos para que un hombre se engañe y transforme la amistad y en sentirse atraído por la mujer en que cree usted que falla digamos la mujer para que el hombre se engañe y transforme la amistad como que se sienta atraído pues yo pienso que en ese caso pues el hombre ligerito nota cuando la mujer en realidad porque a veces la mujer pueda coquetearlo pero ya para usted un coqueteo ya eso ya es más o simplemente es solo para atraer la amistad o es para atraer algo más ahí está el detalle entonces si uno tiene un amigo pues uno puede hablar así pero que ya llegue así y mira que es ya eso y ahí es como que le está insinuando otra cosa ajá en cambio cuando es como como dicen le está dando cabida le está dando alas ahí está el detalle vamos a escuchar la opinión de Diana Mariela dice que para mí que eso un coqueteo pues ya es algo más algo más con cuadros pero hay cosas más simples por las cuales un hombre se pueda confundir la amistad que una mujer le da vamos a escuchar cuál es la opinión de Diana bueno en mi opinión es también este la confianza que se tiene a veces el hombre a veces el hombre confunde la amistad como dijo Rene con algo más es por la misma confianza que la mujer le da a él y ellos ya se sienten más que dicen ya no tiene más confianza pues yo digamos más si la amiga le gusta le dicen ahorita voy a aprovechar es mi momento ahí es donde confunden la amistad como dice Mariela si a un amigo hombre se puede abrazar con un amigo y ahí también ahí lo confunden el balazo pero también es una conferencia y si nos vamos a achipillar en la maleza así que decirle que se vino el agua pues yo creo que va a ser ya luego después de este video creo que vamos a tener que retornar a casa porque no andamos muy bien de salud y creo si andamos algo retirados y pues creo que no me cae bien ahorita que me moje pues ando calentura pues allí seguimos con el tema ahí de la amistad y todo la punta era solo para mujeres hoy vamos a escuchar que opinión nos puede dar Juan Gabriel porque también es muy importante la opinión de un hombre porque él puede ver ah bueno entonces la opino yo entonces Juan nos va a decir que signos puede verle una mujer que le esta coqueteando que signos puede ver que quiere en realidad darle la amistad vamos a probarlo en mi punto de vista la confianza porque yo tengo amigas que converso y tengo la confianza de confianza pero ella sabe y yo se también hasta que ciertos puntos podemos llegar porque nos bloqueamos y todo pero mas de eso no puedo porque si ella hace algo mas es lo que si ya le atrae a la persona a ella exacto se puede decir algo digamos que tal vez yo le digo algo que es una broma y ella ya lo agarra por otro lado es porque en verdad ella si quiere que le diga decir algo ahora Rene ahora pues bueno voy a decirle mi punto de vista acerca de que como un hombre pueda confundir la simple amistad que una mujer le da yo siento que en ese aspecto que el hombre se pueda confundir debido al plato que la mujer le da porque lo que dijo Mariela es muy importante si una mujer ya comienza con coqueteos siendo simplemente amigos ya eso ya va mas allá de de una simple amistad agarrenla suave agarrenla suave nos estamos platicando estamos estamos ubicados debajo de un palo de amate y entonces bastante peligroso pues nos estamos platicando vamos vamos tranquilo yo desde mi punto de vista yo siento que estamos debajo de la galeza bueno yo siento que la mujer pueda pueda este pueda confundir eso a un hombre porque un hombre pues claro desde que una mujer este es muy diferente cada vez un tiempo entrecerse a un amigo varón entrecerse a una mujer y en ese aspecto que una mujer ya ha sido difícil y la amiga llega y ya se agarran las manos y se ponen a platicar más íntimamente se van confundiendo y la amistad que tal vez la mujer le pueda dar porque son amigos o sea te va a dejar agarrar las manos pero el hombre pueda el hombre pueda pensar distinto la mujer no sienta nada por él pero cuando el de santo venga a decir algo que se van a enamorar lo van a enamorar ella le va a decir que simplemente está confundiendo la amistad pero así es así es pues gracias a todos los amigos suscriptores también pueden dejar sus comentarios que piensan acerca de la amistad y pues allí decirles pues que ya nos estamos mojando y un poquito menos pero si lo estamos mojando así que gracias por estarnos acompañando en esta tarde ha sido un gusto y un placer y así es bueno amigos suscriptores hubiéramos querido platicar más acerca de este tema pero el agua no nos ha dado chance se puede enfocarnos Ramón en aquel lado y está totalmente cerrado la maleza está totalmente cerrado de agua así es que esto es todo por hoy amigos suscriptores y hasta la próxima